Quiero compartir con ustedes esta entrevista que hicimos con el indio hace poquitos días, allá en Leloar, en su casa, en su playroom, como él suele decir, así que si escuchan algún perro de fondo es efectivamente Mulá, el perro del indio, que anda dando vueltas por el parque. Y esto es, en todo caso, la primera parte de una larga conversación que vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo de estos cinco días. Pero vamos a arrancar ahora y vamos a arrancar precisamente por donde se debe. Lo primero que te voy a preguntar, puede sonar este medio a cliché, este medio pueril, pero tiene que ver con que es en general... Yo tengo un juicio hecho sobre vos, ya está terminante. Ya está, ya estoy perdido. Pero lo que digo es la pregunta que me llega todo el tiempo, este de la gente, este que sabe que yo estoy trabajando con vos, este... que es lo que quieren saber, ¿no? Cuando me llega por las redes sociales, este, por todo tipo de mensajes, que la gente se pregunta cómo estás, básicamente. Este que creo que tiene que ver con, nada, la preocupación, este, respecto de tu persona. Bueno, yo creo que estoy como la mayoría de la gente. Estoy, son time good, a veces bien y otras veces mal. Este, no ha sido un año bueno para mí, evidentemente, ¿no? Este, por distintos motivos, cosas que son de orden público y otras que son privadas. Este, qué sé yo, me he sentido avasallado por, este, cierta rencor que no sabía que existía, porque yo, viste, no soy muy sociable. La mayoría de la gente que ha opinado sobre mí, este, después de lo que pasó, lo que ocurriera en la barría, este, gente que no me conoce, ¿no? Bueno, entonces, es raro que opinen de intimidades de uno, que yo soy así, que soy así, yo no sé, no podría describirlo ellos como son. Ahora sí. Ahora sí sé que son unas canallas, ¿no? Que es una canalla resentida porque, este, no han aceptado que, que las corporaciones nos ayudaron a hacer lo que un tipo pudo hacer, este, no digo solo porque colaboró mucha gente en esto, pero bueno, este, yo supongo que es por eso, porque no tengo, no hay otra razón, digo, este, no, no me conocen, no saben nada de mí, este, al amigo Petinato, lo que lo vi dos veces en mi vida, este, entonces, el que salte así a morderme el cuello, realmente me sorprende. Y eso, un poco de mal humor te da, un poco de, de ganas de mandar todo a la mierda, porque son, no es, me pese antes de ayer, viste, en esto. Y bueno, este, y después parte de salud, la salud está más o menos controlada, la del Parkinson está controlado, y bueno, ahora tuve una hernia por algún esfuerzo que hice, este, tratando de recuperarme, y bueno, no, no viene bien eso porque tengo dos meses de, de recuperación que pierdo de hacer kinesiología, que es lo que me mantiene, este, más o menos bien, ¿no? O sea, que estoy bien, que se yo, digo, estoy ocupado haciendo el disco, estamos ocupados haciendo el libro, estamos pensando en una banda que vamos a hacer, este, una banda paralela, que vamos a hacer con, acá, con el amigo, este, probablemente con Martín haciendo los ritmos, componiéndolos en alguna máquina, y por ahí mi manager, y el hijo de guitarristas, vamos a ver si lo compré a Nale para que colabore, uff, vamos a ver, que se yo, vamos a ver, este, bueno, y ya tengo 10 canciones, se imaginarán que, como estoy al pedo, este, hago canciones como, que se yo, todo el tiempo, así que hay para los fundamentalistas, para la nueva banda que todavía no pusimos nombre, este, así que bueno, estoy así, como estoy, este, a veces un día me levanto bien, otro día me levanto cruzado, pero eso no, siempre la vida, toda la vida fui así, la gente también está como muy pendiente de lo que, para la gente es el disco nuevo, este, que, nada, que está muy cerca de terminarse, pero, al mismo tiempo vos, para vos el disco nuevo ya casi es el disco viejo, ¿sí? Sí, 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 yo estoy trabajando en el disco próximo, porque, falto yo cantar, pero se suspendió por esta operación y, este, no puedo inflar, este, la tripa para, para cantar, entonces, este, tengo que esperar un poco, supongo que el lunes empezaría a cantar y, este, con algunos descansos en, 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 en la voz durante la semana, yo, un par de semanas estar en la voz y, pues, lo que viene es el proceso del, del máster, que ahí yo me pongo medio nazi y, eso no sabemos cuánto puede durar, pero, yo calculo que, eh, empezado el año que viene, más o menos, o, no sé, no tengo idea, yo, yo, cuando me gusta, sale, cuando me echa el disco a mí, cuando el disco me dice, no tenés podrido, este, sacar cosas, poner cosas, este, ahí está listo, pero, bueno, yo también estoy apremiado, porque, que, ya hace mucho tiempo que estamos haciéndolo, este, bueno, vos sabés cómo soy, por mis memorias, ¿no?, que, ya hace dos años que estoy recordando cosas. Más. Más de dos años, bueno. Más, más, para tres. Bueno, nos vemos, digo, también nos pequeemos de Aragán, porque, en realidad, nos vemos una vez por semana, para hacer tal, no es que todos los días estamos trabajando hace tres años, entonces se reduce bastante, ¿no? Sale ahora un libro que, también estuve trabajando en eso con un dibujante, meses atrás, este, no, no hace mucho, que se terminó de, de imprimir, y, este, estoy muy contento con eso. Vamos a aclarar una cosa, no es el delito americano, son escenas del delito americano, porque, porque, las, las noticias, porque salieron en todos lados, yo me enteré por, que salían en septiembre. Me habían dicho, pero no sabía. Este. Aclaremos un poco eso, digo, porque yo me doy cuenta ahora, por las reacciones a partir de la noticia. Primero, hay mucha gente que no sabe que es el delito americano, este, en sí mismo, entonces, mucho menos puede, puede pescar, este, con la diferencia. Bueno, es una cosa que vengo escribiendo hace mucho tiempo, pero que nunca tuve intención de, de publicarlo. Era como un ejercicio, este, personal mío, del cual muchas veces se han nutrido las canciones. Este, pero bueno, ahora tenía ganas de sacar, aunque sea, una parte, que es, este, la parte que, que, que vos has hecho en prólogo, y que describís un poco en el prólogo, que es la historia, y que yo atrás te explico la parte, de, de, de semántica, de, de, gramatical, este, y, este, que es medio como una, una manera de describir que es por, casi por redundancia, no sé. Este, vos sabrás que, que se está, no lo quiero explicar, porque, si no, este, bueno, pero pinta una especie de, dos situaciones, este, una que es, este, en la clínica, donde se supone que, hay un doctor Semacendi, que, este, va a recuperar a los fricks, fricks, no, los rebeldes, llamémosle mejor, de los años sesenta, este, entre los que están, Tarik Ali, Hoffman, Rubin, que se los que están ahí, y estoy yo, que me hago pasar por otra persona, porque no tengo chapa para estar ahí, entonces, este, pero bueno, alguien te tenía que contar, y, este, este, y, entonces hay un, un aparato que se llama la Grand Madsphere, este, donde se, se, la parte de la terapia, la parte fundamental es que se meten en una cámara de pérdida sensorial, con grandes dosis de, va a 500 miligramos, que es la dosis experimental, experimental no, de que pase realmente la cosa, la lisergia, la psicotomímica, automímica, y bueno, está batido por el electromagnetismo, tiene una máquina donde empiezan a soñar, a soñar cosas, cada uno de los que son sometidos a esa prueba, y lo que nota de Semacendi, que se pone interesante, es que todos los tipos que vuelven, cuando vuelven cuentan el mismo futuro, es como que soñan lo mismo, y es muy raro soñar lo mismo todo un montón de gente, y hablan de las mismas cosas, del puño sabio, del material coreano, de cosas, y es un futuro aparentemente, yo también ignoro cuando es ese futuro, pero no parece muy lejano, porque todavía copulan cosas de ahora con cosas que no sabemos que son, hasta que yo no explico que son, es como que caer en ese futuro y de pronto te das cuenta de que son en función de lo que hacen las cosas, lo que hace daño, lo que es muy explosivo, lo que es para el entretenimiento de la gente, y es un futuro que está atomizado, Estados Unidos dejó de ser la potencia gendarme del mundo, y queda un reducto que es en Manhattan, pero que cae en un momento determinado, y hay en China, y en México, y en distintos lugares, hay como distintos feudos, neofeudos, pero con la tensión que hay ahora, en este momento, interrelacionados, de alguna manera, no en la pintura, pero en el hecho de esas especies de lugares diferentes que hay, lo que hizo Orwell en 1984, que derrofeo en la fecha, por eso no en la fecha, pero que viste que había distintos poderes en pugna, para ver quien quedaba, como en el nuevo imperio, el nuevo imperio se va a hacer cargo, no, de muchas maravillas, todo el nuevo imperio, por eso es un quilombo, porque hay lugares como en Brasil, que están a cargo del dealer, un dealer gigante, como si fuera Escobar, que tiene el poder en la zona de Brasil, que es a quien lo matan, y por el que me hago pasar yo, como no es muy conocida, no es tan en la prensa como un rebelde ideológicamente sano, pero ahí en la clínica del Dr. Semaceni no importa eso, sino el caudal de gente que supuestamente vas a tener, porque pasan distintos espacios, tiempos, no, todo, así que bueno, eso hay que leerlo, realmente leerlo y apreciar los dibujos que hizo Serafín, que son magníficos, este, bueno, así que está eso. La historia de alguna forma está transcurriendo en dos tiempos, en simultáneo, porque tenés una especie de unos 70, unos años 70, este... Sí, lo que pasa es que son mencionados, porque esos años, y lo que pasa en la clínica con los que están ahí, en detalle están en el libro padre, en el libro madre, que no están acá, estos, más que nada relatan los ensueños que tienen, las visiones que tienen cuando salen los distintos personajes, el último Marayo, alguno conocido, yo, yo que hablo en un momento del archivo del Vaticano, como poseído por otra, por la locura de estar encerrados ahí, digo, pero de eso hablaría de la intimidad de los que están encerrados bajo tierra ahí en Doctor Vermes, este, que es donde está la clínica de Semacendi, eso se habla en el otro libro, esto es simplemente las visiones, que me pareció lo más cinematográfico que había para darle un dibujante, porque los otros son más valios de un libro, ¿no? El resto son diálogos y están en, con una vestimenta como de, medio monocor de todos ahí, qué sé yo, y están bajo tierra en un lugar y la experiencia más grande que tienen es el día de la Gran Mara de Fear, o sea que, ven, lo otro es todo papo político, político social, este, y cosas locuras que les pasan después de estar encerrados durante un tiempo ahí. Y no voy a contar el final, que el final es bastante determinante en esto también, este, que es abruptamente, por algún motivo que todos conocen ya, este, bueno, ya lo verán cuando lo lean. Cuando ves los dibujos de las ilustraciones de Serafín, digo, creo que, creo que lo que ha hecho este maravillosamente Serafín, de alguna forma, es, este, recrear una estética, este, sobre todo de un cómic europeo de los setenta, este, que creo que, que a vos te ha encantado en su momento, como a mí. Bueno, yo le pedí, yo le pedí, el estilo de él era más vale como expresionista, eran como unos, este, unos personajes alargados, que, buscando un estilo probablemente, y yo le dije que no, que no me, no me interesaba al principio, y él, con una muy buena voluntad, le dije yo que me interesaba en Quibilal, este, o... Y que no iba a ser una historieta, porque la historieta depende de los globos, esto se parece más a los libros infantiles, viste, que ya hay un relato e ilustrado, es como un libro ilustrado, como un texto ilustrado, no, no, no es, la gente lo describe como una historieta, los cronistas que, al que le llegaron las fotos, parece ser hoy, que mandó el editorial, este, que ya me están rompiendo las pelotas, porque, por el dicho de que, por qué, cómo voy a caer, que defendí toda la vida mi música, este, y ahora voy a, este, salir con un editorial, y qué es que me ha quedado, aparte, para qué me rompí el culo, para que lo pongan directamente, sin preguntarme a mí, agua va, lo pusieron en internet, bueno, ya está. Pero bueno, es como una distribuidora, digo, siempre tuviste que caer... Pero viste que siempre hay alguno que, hoy es el maoísmo digital, que digo yo hoy en día, que es así, asomas la cabeza y tira el pato con rayos láser. Hablar, van a hablar, digas o no digas, hagas o no hagas. Aparte le toca a cualquiera. Volviendo un poco al cómo estás, este, del principio, digo, creo que todo el mundo tiene en mente esta cuestión de la defensa del estado de ánimo, ¿no? Y creo que eso que vos cantaste en algún momento de tu vida, este, hace ya un montón de décadas y que se convirtió en algo tan relevante para la gente, y se convirtió en relevante y de alguna manera vos te convertiste en parte de ese estado de ánimo de la gente. Entonces, bueno, por eso todo el mundo está dando vuelta a la... Bueno, por eso sigo remando, digo, yo tengo ya una edad para, este, para dar basurra, viste, y sigo remando como puedo, porque la edad tampoco me macanea, viste, el Parkinson lo tengo, y, este, y las decepciones se van acumulando, entonces, este, llega un momento que, yo también, luego cuando vuelvo, este, el Camantona no tiene premio, y, sí, la concha, ya sé, pero bueno, yo hago lo que puedo, viste, sigo remando porque no, porque yo también me he prometido esas cosas, pero viste que ya lo he dicho yo también, el que firma cheque con el culo, este, con la boca, lo tiene que pagar con el culo, qué sé yo, este, habrá cosas que, si me retiro en algún momento temprano, ahora, de, de, yo creo que voy a seguir haciendo lo que puedo hasta, porque es la justificación que tiene mi vida, es esa, esa y mi hijo, este, son las justificaciones en este momento, porque después, después, este, te pone, la, la, la popularidad muy, este, muy manifiesta, muy grande, este, te pone en una circunstancia molesta, realmente, ya, voy a citar a una pensadora del siglo XX, siglo XXI, a Madonna, que dice, bueno, puede ser que la, la popularidad, la fama y el dinero, te cambia a uno, pero cómo cambia a los amigos, cómo cambia la gente, la mirada que tiene, la gente no se pone contenta porque a uno le vaya bien, en general, si, si, la gente que, que te quiere, pero los que están alrededor, es como, hay otro dicho que creo que es de, bueno, no, porque voy a mentir, el autor, me parece que era de alguien, pero no sé, que dice, este, si querés tener enemigos, descoyá entre tus amigos, ¿no? Este, porque, no sé, es el espíritu humano, la especie humana es así, este, no le gusta, me gusta estar con pares, ¿no? Y de pronto esto no es una cosa que uno ha elegido, la popularidad, pero bueno, yo lo he recibido como una bendición porque, este, que mejor gratificación tiene un artista popular, pero un artista que da resonancia en la gente, que es la confirmación de que uno está haciendo algo valioso, se pone, este, valioso o dañino, pero no sé todavía, vamos a ver, eso se verá con el tiempo, ¿no? Y la gente pregunta todo el tiempo, si vas a tocar, si vas a tocar, si vas a tocar otra vez, este, como si todo pasara por ahí, ¿no? Y en general yo lo que digo es que, por lo que yo puedo apreciar, este, semana a semana, digo que hay indio para rato, ¿no? Digo, aunque, finalmente, no toques, este, en público, este, de la forma habitual, la cantidad de proyectos que tenés entre manos, la cantidad de música, este, que estás produciendo. Bueno, la música esa, por un lado, a algún lado, la voy a regalar en la cancha de fútbol, no sé qué voy a hacer, digo, pero esa música no me la voy a quedar, ¿viste? Este, simplemente lo que sucede es que momentáneamente yo no puedo convocar a nadie, digo, porque se llega a torcer un tobillo a alguien y me van a dar cadena perpetua, ¿viste? Porque hay como una fuerza y encima son de gente que está en lugares privilegiados para joderme la vida, que está, se desbocaron con lo que dijeron y ahora están deseando que el juez me encuentre algo, porque si el juez no llega a encontrar nada, este, como para penalizarme de alguna manera, todas esas cosas que dijeron que yo los departamentos que tengo en París, en Nueva York, el avión privado, el avión privado un tipo, ¿por qué está diciendo eso? ¿Por qué sale, este, la, la, telama a decir que había siete muertos y encima hay una cosa jodida? Sí, hay más, me llegaron a decir quince. Bueno, pero a lo que voy, hay una cosa jodida, porque en esas mentiras, todos los días aquel que se levanta temprano ve el noticiero de las seis de las siete de la mañana y con el de mediodía no tiene nada que ver la misma noticia, este, porque quieren dar la primicia entonces tiran cualquier cosa para arrebatar la primicia, aunque sea mentira, como la escuela de Cheche Gelbom, este, que una, que no te arruina una noticia, la verdad no te arruina una noticia, y este, pero una cosa que me dolió mucho es que pusieron, que había un nene de cinco años o una nena de cinco años, eso ya es de jodidos, de mala leche. Y un adolescente de quince años. Sí, pero bueno, este, cuando vos ya pones en la ecuación, sin saber una mierda, y pusiste un niño, es porque allá hay una mala leche, hay una necesidad de enturbear el asunto, ¿no? Porque si no tenés datos, bueno, macanéan los muertos, está mal, está para la mierda, digo, pero ya que no metés una criatura es porque ya querés joder la vida, joder la vida, ¿no? Tenemos claro de que ya en este preciso momento debe haber gente corriendo, que va a salir a decir cómo se atreve a abrir la boca este señor que tiene una causa pendiente, aunque que solo diga la temperatura de... Pero bueno, el hecho es, digo, obviamente hay mucha gente que básicamente son los empleados de los que tienen un poder verdadero, que nada les encantaría más que cerrasen la boca, ¿no? Y sí, bueno, mis abogados, por ejemplo. Yo lo que voy es que, bueno, yo no he salido a contestar no solo por las indicaciones de los abogados, sino simplemente porque yo tengo para mí que la medida de uno son los enemigos o la gente que lo ataca, y realmente me dan vergüenza. Si salí a defenderme de estos pelotudos, realmente me da vergüenza, digo, porque no tienen, son una máquina de decir mentiras, yo no quiero decir nada más hasta que sea mi momento. En mi momento voy a hablar largo y tendido. Por eso, yo hablaba del estado de ánimo de la gente, que hay mucha gente cuyo estado de ánimo depende de vos, en alguna medida de saber cómo estás. No, de ellos, reconocer en ellos. Lo que uno hace, esto vos lo sabés, uno se emociona de alguna manera y quiere transmitir esa emoción. Y uno es un transmisor de eso. Si vos no tenés un sentimiento a favor de lo que vos escribís o las canciones que yo hago, no pasa nada. Es como poner una cuchara en un plato de sopa, siglos, y nunca vas a ver cómo es el sabor de la sopa. Y esto es lo mismo, digo, la gente encuentra en ellos, uno encuentra una especie de llave o una ecuación que él tira a través de las canciones que tienen un feeling, un sentimiento, una capacidad de emocionar, que es para todos lo mismo. Ese es el éxito de una poesía. Que pueda ser releída y no desgastarse en el tiempo, que pueda ser reída a través del tiempo y brindar nuevas oportunidades de interpretación para que vos encuentres en vos mismo porque tu estado de ánimo debe ser protegido. No, que sigues el sopa, si estoy protegido del estado de ánimo. Simplemente yo hago una poesía, una canción, una lírica que intenta eso, te lo cuento, y después vos verás. Hay gente que le resbala, que le importa un queso. Y hay otra gente que se conmueve de una manera que hasta a mí me sorprende. Entonces, uno es un transmisor de emociones, de ideas en algún momento, en tu caso, cuando ya se escribe o en el libro Oeste que va a salir ahora, que ya cuando viene la prosa, ya hay otro lenguaje, ¿no? Tiene otras posibilidades. Pero la poesía, que casualmente tiene que, con una economía absoluta, la lírica, te dice la cosa de una manera y te dice otra y te dice otra y te dice otra cada vez que la lees, ¿no? Pero incluso pasa a veces, bueno, a vos te pasas cinco millones de veces. Hay cosas que vos estás poniendo y que imaginas para qué lado pueden resonar. Y hay otras que no. Hace un par de días, yo ponía en Twitter, nena, hay mucho loragato. Y me reía porque, digo, muy claramente, cuando escribió esto, no estaba hablando de esto, no puedo pensarlo, pero... Pero servía. Este... Pero todo el tiempo... Bueno, ¿sabés que vos hablabas de Serafín? Y a mí lo que me sorprendió de Serafín es que yo generalmente tengo que trabajar mucho como director creativo de mis cosas. Este... Avasallo distintos roles y estoy metido en todo. Soy metiche en ese sentido. Con todo derecho, ¿no? Pero bueno, este... La gente a veces, hasta que aprende a aceptar que soy un amigo que siempre tenía razón, este... Le cuesta. En el caso de... Tuvimos, creo que dos o tres reuniones previas donde yo le pedí... Le pedí, no, en realidad le dije que los dibujos medio no se acomodaban y él cambió de una manera e hizo una maravilla total que probablemente... Él está también gustoso, digo, de esto, ¿no? Está muy contento con lo que ha pasado. Y este... Pero lo que no me costó, creo que tuvimos muchas conversaciones. Yo pensé que iba a tener una serie de conversaciones para explicarle más o menos qué era esto, qué era lo otro. Creo que tuvimos... Después, cuando se puso a trabajar, creo que hemos tenido tres reuniones. Porque él vive en Córdoba, inclusive. Y este... Y yo realmente siento representado en los dibujos, este... El texto de una manera estupenda. Entonces, este... Me sorprendió. Pensé que iba a tener que hablar, 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 hablar más, este... Pero bueno, es como cuando un director de cine, este, se encuentra con un maravilloso director de fotografía. De fotografía, claro. Le mostrás, este, el mundo que tienes en tu cabeza y después... Una bruma, qué sé yo, y el tipo agarra y saca la foto exacta. Bueno, en realidad uno es eso, como un director de cine, en el sentido de que, este... No maneja los potes, porque tiene ahí otro más diestro que uno. Uno tiene el sueño... Uno es el sueño que lo van a cumplir los que trabajan en eso. Este... Sobre las knobs y qué sé yo. Uno hace maquetas previamente, en el caso mío, hay otros que directamente hacen un script, unos dibujitos y otros que no hacen nada. Le cuentan, así hizo el sueño, al dibujante o, en todo caso, al director de fotografía o al, qué sé yo, al coreógrafo, lo que carajo fuere. Y yo sé, el director... Tu sueño es lo que tiene que aparecer, es ese, tu visión, tu... Y eso, bueno, en el caso mío, este, Martín que hace muchos años que... Martín Carrizo. Martín Carrizo, este, que hace muchos años que está cerca mío cuando lo necesito, este, porque yo no, acá no se trabaja, viste que no es un trabajo permanente, entonces, este, se trabaja un año, por ahí, este, tres veces por semana, cuatro veces por semana, y después durante un año y pico no se trabaja hasta que empiezo hasta otra vez a... a querer sacar un disco. Entonces, pero él ya hace tiempo que me conoce, yo lo conozco de chico, este, y... y aparte vino otra persona, otro ingeniero, de cuando fui a Google Road, y volvió, vino otro ingeniero. No sé, ahora, maravillosamente se dedicó a ver lo que hacían, de qué manera lo hacían, porque en la cantidad de recomendaciones que yo le dejaba al escuchar a la mañana frío, este, el disco, la cantidad de recomendaciones y detalles que había que modificar, eran dos, tres páginas completas. Y ahora prácticamente alguna cosa, algún brillo que está de más, alguna cosita que... que... que no entendió, pero realmente está mezclando prácticamente solo el disco, este, porque ya sabe cómo me gustan a mí las cosas, este, y bueno. Así que estoy cómodamente trabajando en el próximo disco, y en el material para la banda nueva también, que debería ser diferente, igual, y supongo que ahí colaborarás vos con escribiéndote algunas letras, este... Dios mío. Bueno. Si fuese cualquier otro caso no tendría ningún problema. Yo te diré, vos sabés que yo te diré, mirá, este... Sí, 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 no me cabe duda. Hablaremos de eso. Es parte del juego. En inglés es players, ¿no? Este, los músicos, o los... Tu play es, este... Y actuar también es tu play, digamos, esencialmente jugar. Es jugar, es jugar, es la palabra. Y bueno, por eso, para este es mi playroom, este, donde... Este es el Estudio B, como verás. Bueno, hablando del Estudio B, desde acá, desde el Eluar, donde estamos, digo, este lugar donde vivís y donde laburás constantemente, por un lado, la verdad que se prestaría maravillosamente para que te convirtieras en una especie así de Howard Hughes, este, el tipo que no sale a ningún lado y me... porque por un lado no lo salís. Bueno, hay una pretensión de hacer eso muchas veces. Cuando quieren hacer una nota, una nota, el preámbulo que... Lo primero que escriben siempre es como un misterio que no ha forzado por mí. Me acuerdo de Rolling Stone cuando decía que lo íbamos a buscar a la ruta para guiarla... No, era porque se perdían acá, esto es como el Parque Chas. Son dobles rotondas, se pierden y están, estás desde una hora esperando que lleguen y están perdidos en cualquier lado. Pero había como un misterio, este, que los iba a buscar a la ruta, este, Julio, y hacían como una historia como que era como una especie de misterio para que no supieran cómo debe llegar. Un pedo, ¿no? No, lo que pasa es que había una especie de cosa, de una mística, yo me acuerdo... No, bueno, pero es verdad, la pintura es que no soy un tipo así, pum, para arriba, sociable todo el tiempo, haciendo orgías y fiestas, es verdad. A mí lo que me gusta hacer es lo que hago, que es hacer canciones, escribir, dibujar, este, todo eso. Y después vienen mis amigos, que son mis amigos, uno de ellos sos vos, este, y otro sos J.J. Y eso no tengo... Cuando yo tenés mi edad, este, quedan en pie pocos amigos, ¿no? Amigos, amigos, después conocidos, este, y tengo algunos amigos que no nos vemos nunca y sin embargo nos sentimos amigos, este, porque nos mandamos mail casi todos los días, este, qué sé yo, no sé, cada uno tiene los amigos que quiere tener, este, que yo trato de no... Ahora, últimamente, me he puesto medio rígido en el sentido, medio rígido, en el sentido de que no quiero aceptar más amistades, no quiero estar tentado a tener más amistades, porque la sociabilidad te quita tiempo, realmente, y vos, a vos también te debe pasar, que escribir un libro no es una cosa de... Es más los ladrillos que escribí vos, mamita. Este, bueno, hacer esto que hago yo también, hacer la letra, hacer la estética del book, este, de donde va el disco, este, la música... Bueno, la maqueta original, digo... La maqueta original, que también lleva el tiempo de casi, de hacer el tema, porque haces casi todo en una maqueta y después, este, los músicos la recrean, haciendo eso, que lo que está que hacer, lo hay que hacerlo, y después tienen dos, tres tracks o más, de acuerdo a la... como esté encendido el músico, libres para tocar, y que después con eso nosotros hacemos también como una especie de co-tap, qué sé yo, algo que hizo Baltasar al final, este, ponemos un me gusta para la intro y va en la intro, qué sé yo. Pero, bueno, gracias a Dios tengo una banda maravillosa que yo desearía, que aunque yo no siguiera tocando, que siguieran tocando ellos, porque si se liberan del asunto de mensurar un mito, que son los redondos, que son un mito, contra un mito no puede nadie, es así, ¿no? Este, pero es una banda estupenda, negámelo, es una banda maravillosa. Este, bueno, están ellos, y, bueno, yo tampoco creo, yo momentáneamente no puedo reunir gente, porque hay una cantidad, un caudal de gente que es inmanejable, evidentemente, y, este, lo que sí, probablemente hagan un streaming, o sea, no sé, hay tantas cosas ahí para hacer en directo, para que no sea simplemente un video, una película, este, así que puede ser que en algún momento, un día, haya un show, este, que vos lo ponés en la computadora, y estamos en ese mismo momento tocando acá en el estudio, o en un teatrito, que leemos, no sé, yo, lo que sé es que las canciones no van a quedar acá. Con eso que acabás de decir, digo, ya le... No, no, bueno... Le arreglaste el estado de ánimo a medio país. No, bueno, yo lo que voy es que no lo voy a hacer pasado mañana, digo, no, ahora tengo mucho trabajo que hacer, este, tenemos que terminar en las memorias, digo, este, porque la editorial se ha comportado con mucha elegancia y gentileza conmigo de no ponerme fecha de entrega, pero, bueno, a mí me da también vergüenza, hace como tres años que no, estamos queriendo memoria y... Soy cobato, pero no tanto. Hagamos una pausa acá y escuchamos un tema de John Mellencamp, que imagino que no te va a molestar. No, no, por supuesto. No, no, por supuesto.